Para buscar artículos en los bancos de datos de la universidad, esta es la dirección. Con esta dirección puede llegar a donde se encuentra la entrada a los diferentes bancos de datos de revistas profesionales en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra. Pero también, si quiere, puede entrar a través de la página principal del recinto y bajo la pestaña de bibliotecas hay un enlace hacia lo que se llama sistema de bibliotecas. Así que si entra por ahí, aquí es donde va a encontrar la página que se mencionó, que es para buscar en los bancos de datos de la universidad. A la mano derecha se encuentra un enlace hacia búsquedas avanzadas. Si quiere entrar por ahí lo puede hacer o también simplemente poniendo aquí los términos que le interesa buscar. Advierto de que hay muchos más artículos en inglés que en español, así que si no encuentra nada usando términos en español, pues sugiero la búsqueda en inglés. Y también deben hacer combinaciones de términos para asegurar de que uno encuentre lo que uno quisiese. Por eso es que a veces la búsqueda avanzada tiende a guiar a uno para buscar. Así que si es que entramos por ahí, lo que vamos a ver es que entra una página donde le ayuda. Aquí por ejemplo tú busca el campo de uno y luego aquí por ejemplo tecnología, porque aquí tú pones el campo y dice AND. Así que el campo de uno AND o más el término tecnología y luego yo tiendo a marcar aquí el texto completo. Es decir, le puede dar referencias a artículos que no se encuentran disponibles y eso es lo que implica. Después tiene una lista larga, pero no tiene acceso completo a los artículos. Yo tiendo a marcar texto completo en línea para tener acceso en sí al artículo. Y con eso abajo uno le marca OK y uno va viajando hacia la revista. Y puede ser que ya que uno está fuera de la biblioteca, en la casa de uno, pues el sistema ya que paga a través de usuarios, pues uno tiene que identificarse, uno poniendo el... y aquí dice que tiene que poner aquí su apellido y la contraseña son los últimos cuatro números de su número de estudiante. Así que eso se pone aquí, le da login y uno entra en sí a los bancos de datos de la universidad. También hay otras formas de buscar información, los datos. Uno puede, por ejemplo, entrar aquí a revistas y esto le ayuda a buscar las revistas particulares del campo de uno. Así que, por ejemplo, si yo entro ahí y me dicen que busque, si yo pongo Physical Education, ya pongo como Physical. Ya me están dando las múltiples revistas que están relacionadas, por ejemplo, con educación física. Está el Physical Educator, está el Journal de Physical Therapy, Physical Therapy, está el Journal of Physical Activities. Así que hay un montón de revistas relacionadas a actividades físicas y al tocarlo, pues uno llega a la revista y puede examinar la revista completa y uno ve los issues, puede ver los temas del campo de uno, sea química, sea matemática, sea psicología o lo que sea, música. Uno puede ver las revistas profesionales y cuáles son los issues, los temas de su campo. Así que es bien importante que conozcan las revistas profesionales particularizadas de su campo para conocer en sí el futuro de ustedes para desenvolverse bien como profesionales en esas áreas. Y vamos a hacer ahora una búsqueda avanzada, por ejemplo, aquí puse Physical Education, sabiendo que en inglés hay más artículos que en español. El AND aquí en este caso va a ser Technology, así que estoy buscando educación física con tecnología. En este caso, pues uno marca si uno quiere los últimos 12 meses, los últimos 3 años, 5 años. También uno puede escoger el idioma particular si uno quiere. Yo no marco idioma porque puede ser que me dé diferentes tipos de revistas, artículos de español o inglés o lo que sea y pues tengo acceso a ello. Así que si uno lo busca por ahí, uno marca abajo ahí que continúe, pues ahí le va a dar ya una lista de artículos. Nota de que los primeros 3 pues no tenían que ver tanto con educación física y tecnología, pero si esta cuarta trata sobre educación física y realidad virtual. Así que esto es uno donde si uno toca el título, uno tiene acceso a la revista, al artículo en sí, porque recuerde yo pedí que fuesen este artículo completo. Así que la lista es de artículos que yo puedo ver y leer completamente. Así que la cuarta es que tiene que ver con educación física y tecnología. A lo mejor los otros tienen que ver levemente con tecnología, pero no tenían en sí el énfasis particular. Este es del International Journal of Emerging Technologies. No es una revista de educación física per se. Y pues uno al tocar el título de nuevo uno entra y puede ver lo que contiene. Aquí sigo por la lista para abajo y el octavo. La octava alternativa que me da es la integración de tecnología web y educación física. Y así que pues este es otro que uno puede entrar y usar. Aquí hay otro sobre cómo es que la tecnología tiene su lugar en la educación física. Este es de la revista de educación física. Este es otro también de la revista de educación física. Notan de que tienen aquí un enlace hacia cómo citarlo. Cuando le piden cómo citar la revista de ustedes de forma profesional, pues uno puede permitir que el sistema le ayude. Y aquí le indica cómo es que debe ser el formato para reportar las citaciones usando a APA, que es la que se usa en el campo de educación. Así que uno puede pedirle ahí que le dé la información para reportarlo en su bibliografía. Así que hay múltiples formas de que uno puede tener acceso a estas revistas. Vamos a chequear este, vamos a acotejarlo porque este es una revista de educación física en sí. Y aquí vemos de que aquí le da un resumen del artículo. Si uno quiere el artículo completo en PDF, es una cuestión de tocar este botón y baja ya el artículo de forma completa. De nuevo, si uno lo quiere saber cómo se cita, pues aquí al oprimir este enlace aquí, pues le da la cita del artículo. Si a uno le interesó mucho el artículo, uno puede ir directo a la revista y ver la revista completa. No solamente el artículo, sino la revista completa al oprimir aquí sobre la revista. Así que esto le da un montón de información y hacer una búsqueda increíblemente profesional. Este, que son bien importantes en los diferentes informes que uno tiene que entregar y cuando uno hace cualquier tipo de reporte, no es lo mismo uno decirlo así de boca o sustentarlo con artículos profesionales. Que le da mucho más peso a los argumentos que uno pudiese presentar en cualquier ambiente escolar o profesional en que uno se envuelve. Así que usen bien estos bancos de datos que tienen la universidad. Son increíblemente amplios. No todo el mundo en este mundo tiene acceso a los bancos de datos que tiene la universidad. Así que aprovechen esta experiencia.